Este año mi felicitación quiere ser una reflexión de Adviento, porque a veces no comprendemos bien los llamados tiempos fuertes de la liturgia, el Adviento, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, Navidad, y no los comprendemos bien esos tiempos fuertes, que son unos tiempos mediante los cuales la Madre Iglesia nos va recordando dimensiones fundamentales de la historia de la salvación. Nos va recordando como dimensiones fundamentales del obrar salvífico de Dios y, en definitiva, nos va recordando dimensiones fundamentales de la existencia cristiana, de la experiencia cristiana. Pero la Iglesia no nos recuerda eso porque eso lo tengamos que vivir unos cuantos días del año. A veces cree que la Iglesia nos pone el tiempo de Adviento porque esa dimensión de la experiencia cristiana la hemos de vivir las cuatro semanas de Adviento. No. Son dimensiones fundamentales de la experiencia de cada día, de todos los días. El Adviento no se vive en las cuatro semanas de Adviento, sino que la Iglesia se toma cuatro semanas para recordarnos que esa dimensión fundamental de la historia de la salvación la tenemos que vivir todo el año. Pero está cuatro semanas, pum, 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 pum. ¿Por qué eso? Porque como somos torpes, a ver si se nos mete en la cabeza. Y luego lo hace con la cuaresma y luego lo hace con la Semana Santa. Pero no es porque de la cruz de Cristo nos tengamos que ocupar solamente la Semana Santa o de la resurrección de Cristo en el tiempo de Pascua. No. Son componentes fundamentales de la experiencia cristiana de cada día, pero que la Iglesia se toma un tiempo, un tiempo litúrgico, para recordárnoslo, para educarnos. Porque todas esas experiencias de los distintos tiempos litúrgicos son, como he dicho, dimensiones fundamentales de nuestra vida, de nuestros días. Eso sí, cuando los días se viven pendientes es de lograr salvador de Dios, pendientes de las manos salvadoras de Dios. Eso sí, la Iglesia quiere subrayarlo especialmente durante algunos días, de modo especial, con particular ahínco. Por lo tanto, el Adviento no es que acabe. La Iglesia acaba el tiempo en que la Iglesia nos lo recuerda con especial ahínco. Pero el tiempo de Adviento, si hay que escribirlo, la dimensión que nos enseña el Adviento hay que vivirla a lo largo de todo el año. Para que comprendamos el Adviento, la Madre Iglesia pone ante nuestros ojos la figura de unos hombres que supieron mucho de espera y de súplica. Los profetas, y sobre todo el profeta Isaías. Nos lo pone delante. Los profetas que clamaban, cielos, lloved al justo. Isaías, cuando los profetas gritaban y suplicaban, los profetas gritaban y suplicaban la venida del justo. Que el justo viniese para empapar el barro de los hombres y hacer fecundo el barro de los hombres. Y ese grito de Isaías, no es solo un alero del corazón. No es solo un alero del corazón. Ese anhelo del corazón tiene de su parte la promesa de Dios. La promesa de Dios que también la vemos reflejada en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en los versículos 10 y el 11, donde leemos, es un texto que conocéis de memoria, como descienden la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia. Y no vuelven a los cielos hasta que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así, dice el Señor, será mi palabra la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío sin que se haya realizado mi designio y se haya cumplido aquello a que la envíe. Os lo leo otra vez. Pero ahora voy a cambiar algunos verbos y algunas cosas. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá hasta que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi justo, mi justo, el que salga de mi corazón, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado mi designio y haya cumplido aquello a que lo envíe. Volveremos sobre este texto. Pero la Madre Iglesia también en estos días pone ante nuestros ojos la figura de Juan el Bautista, al que los padres de la Iglesia llamaban el último de los profetas y el primero de los apóstoles. Su espera y sus anhelos pudieron ya tocar al Salvador, al justo llovido de los cielos. Sus ojos pudieron ver, tocar y oír la carne del Salvador. Sus ojos vieron y su boca pudo clamar, proclamar, decir, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí tenéis al Hijo de Dios que es álava, ahí tenéis la carne filial del Hijo que va a ser llevada a plenitud, y ahí tenéis la carne del Hijo fuente y dadora del Espíritu que puede hacer que los hombres participen de la plenitud del Hijo. Ahí la tenéis ya, al justo llovido de los cielos. Para mí el adviento es, ante todo, sabor y calor de María. Mucho más que el tradicional y florido mayo. Yo recuerdo que desde chico fui educado en eso de las flores, iba al colegio y teníamos que llevar una flor al colegio en el mes de mayo todos los días. Bien, pero yo para mí, la experiencia de María nos acompaña siempre, pero a mí me acompaña muy especialmente en el tiempo de adviento, especialísimamente. Adviento es para mí María, María que por una parte, y ahora os pido que os acordéis de la Virgen que hay en la capilla. María, María tiene a su Hijo en sus entrañas, aunque por otra parte, ese Hijo está todavía por nacer. Ese Hijo todavía tendrá que vivir y sufrir entre los hombres, aprendiendo a obedecer, como dice la Carta a los Hebreos, hasta llegar un día a la plenitud de la gloria. Y María, con su Hijo en las entrañas, a mí me recuerda, me trae a los ojos, la existencia del creyente, la existencia actual del creyente. Nosotros vivimos entre la primera venida de Cristo que tuvo lugar y el anhelo que tenemos de que vuelva de su segunda venida, en la que la gloria y el bien del resucitado nos conferirá la plenitud, que ahora tan solo vivimos en primicia, en germen. Ya, pero todavía no, como María. Ya tiene a su Hijo en las entrañas, pero todavía no le ha nacido. Nosotros vivimos también de esa manera. Ya está. Ya lo llevamos de alguna manera, como voy a explicar, en nuestras entrañas, pero todavía no ha alcanzado la madurez del hombre perfecto en nosotros. Ya, pero todavía no. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra existencia cristiana, la que es existencia de Adviento, de Adviento esperanzado, de Adviento anhelante, de Adviento esperanzado y anhelante entre las dos venidas, que sin embargo es a la vez el tiempo de su venida continua en el cuerpo de la Iglesia. Y ahí tenemos a María con su Hijo, que ya vive en sus entrañas, que ya se está formando en sus entrañas. Pero fijaros que es que el misterio, el misterio de María con su Hijo en su seno es un misterio espectacular. El Hijo está viviendo, se está formando en sus entrañas y a su vez el Hijo está viniendo a ella porque a la vez ese Hijo que lleva en sus entrañas a ella la está formando y la está configurando. El Hijo se está formando en su seno, en ella y ese Hijo a ella a la vez la está formando, la está configurando. Es un hermoso misterio. El creador de María, el creador de todas las cosas, el creador de María, se está formando para sí una humanidad en las entrañas de esa mujer. Y esa mujer a su vez se ve configurada y transfigurada por el Hijo. La vida de esa mujer se ve transformada y transfigurada y transfigurada por la vida del Hijo. Es algo de lo que se admiraba. Hay un pasaje muy bonito de San Agustín. Yo le voy a cortar ciertas cosas para dejarlo en lo que a mí me interesa. Pero es un diálogo de San Agustín con la Virgen. Está en un sermón y de pronto él se dirige y empieza a hablar con la Virgen. Y le dice San Agustín a María ¿Cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? Explícame. ¿Cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? ¿De dónde te ha llegado tan gran bien? ¿Cómo lo has merecido? Se forma, dice Agustín, se forma en ti quien te hizo a ti. Se hace en ti aquel por quien tú fuiste hecha. Más aún, aquel por quien fueron hechos los cielos y la tierra. Por quien fueron hechos todas las cosas. Y le dice San Agustín a la Virgen ¿De dónde te ha venido eso? Y el mismo San Agustín se decía, se reprochaba así, quizás parezca insolente al preguntar así a la Virgen y golpear importunamente con mis palabras sus castos oídos. Pero veo que la Virgen me responde y me alecciona. Y ahora se imagina cuáles son las respuestas. San Agustín se imagina cuál es la respuesta que le va a dar María. Me preguntas ¿De dónde me ha venido todo esto? Me da vergüenza responderte acerca de mi bien. Escucha el saludo del ángel y reconoce en él tu salvación. Cree a quien yo he creído. Me preguntas ¿De dónde me ha venido a mí todo esto? Que el ángel te responda. Y entonces San Agustín se dirige al ángel y le dice al ángel Ángel dime ¿De dónde le ha venido eso a María? Y el ángel le dice a San Agustín ya te lo dije ya lo dije cuando la saludé salve llena de gracia la gratuidad de Dios la gratuidad de Dios la gratuidad de Dios la gracia de Dios pero ahí la tenéis la madre de Dios en quien se realiza ese gran misterio no se convierte en una ejecutiva con multitud de fórmulas de ideas de estrategias de planes de proyectos para solucionar los problemas del mundo sino que esa mujer comprende la eficacia de una palabra pasiva la eficacia de una palabra pasiva fiat hágase que por ser pasiva es la más eficaz y es la más eficaz porque es docilidad al querer de Dios porque ese fiat es dejarse hacer por el Espíritu de Dios para que nazca el Hijo de Dios para presentar al mundo al Salvador esperanza y luz de las naciones María conocía y llevaba en su corazón aquellas palabras de Isaías que están resonando estos días tanto en la liturgia aquellas palabras de Isaías que hizo suyas Juan el Bautista en el desierto abrid camino a Dios trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado vuélvase lo escabroso llano y las breñas conviértanse en planicia se va a revelar la gloria de Dios y toda criatura la verá y estas palabras que María conocía que las llevaría en su corazón María sin embargo no se dedicó a arreglar los caminos los cerros y las breñas de los demás sino que se hizo docilidad ella se hizo docilidad docilidad para que naciese para que naciese Jesús el Hijo de Dios comprendió que no se le pedía una actividad desaforada comprendió que lo que se le pedía era la integridad de su ser de su inteligencia de su voluntad de su corazón para que fuera dócil al querer de Dios para que todo su ser toda su voluntad toda su inteligencia todo su corazón fuera un fiat para que así engendrase en sus entrañas al Hijo de Dios y darlo al mundo y hacerlo presente en medio del mundo y ahí está todo el ser de María hecho un fiel todo el ser de María hecho no un grandioso proyecto ni una fabulosa estrategia sino un fecundo sí un fecundo sí adviento no se recuerda que Jesús está viniendo viniendo a ti viniendo a mí pero viene a ti y viene a mí de una manera peculiar porque viene en ti en ti viene a ti en ti fijaros que no se trata simplemente de que alguien venga a ti y de que tú lo acojas más o menos adecuadamente hombre que bien no se trata de alguien que viene de una avenida externa por la que alguien llega a ti y se pone a tu lado se trata de una avenida en tu ser en tu ser en tu peculiar ser en tu peculiar fragilidad en tu peculiar debilidad ahí está ahí viene ahí ahí en ti en ti él quiere venir en tu ser en tu manera de pensar en tu forma de querer en tu manera de sentir en tu manera de escuchar en tu manera de acoger en tu manera de hacer las cosas él quiere venir en ti en todo eso no alguien que está a mi lado y mi vida funcione de otra manera no, no, no no, no no viene así y eso que quiere decir que Cristo se quiere configurar en nuestra carne en nuestras relaciones en nuestra manera de hacer las cosas en nuestra manera de sentir pero él no lo va a hacer eso no va a venir así sin tu fiat eso no va a suceder sin que tu inteligencia tu querer tu sentir tu mirar tu escuchar tu acoger se vayan transformando en un fiat fecundo y ahí tenéis el misterio de la fecundidad ahí tenéis el misterio de la maternidad de María y ahí tenéis el misterio de la maternidad eclesial y de la fecundidad eclesial no se trata de allanar los caminos de fuera ni los valles de fuera ni los cerros de fuera son mis caminos mis valles mis cerros mis oscuridades mis temores mis desánimos mis desesperanzas los que acogiendo el designio de Dios en cada minuto y en cada segundo dejan que Jesús se configure en mis entrañas dejan que el Espíritu configure en mis entrañas a las de Cristo de esta manera llevándolo entrañado como María llevándolo entrañado sólo así lo podré hacer presente en el mundo y haré que nazca continuamente para el mundo en el cuerpo de la iglesia esa es la manera en que la encarnación del hijo se continúa en la historia de los hombres se perpetúa en la historia de los hombres en los entresijos de nuestro tiempo del tiempo de los hombres y esa es la fecundidad del fiat del ágase del sí de la docilidad a la que el Espíritu invita continuamente a nuestra fragilidad a nuestro barro no esperéis hacer buenas citas para que el Espíritu os invite no esperéis hacer más listas para que el Espíritu os invite el Espíritu está invitando a nuestra fragilidad y a nuestra debilidad es a ella la que invita y esa es la manera en que los santos nacen de los santos y esa es la manera en que los santos los cielos llueven al justo pero si es Cristo el que verdaderamente viene y nace en nosotros si es de verdad Él no nos convierte en perfeccionistas y mucho menos os vais a extrañar de esto que diga no no viene a hacernos perfeccionistas y mucho menos capataces de perfección sino sencillamente en brisa de amor en ternura materna en calor de hogar y es tan poco y es tan fácil queremos imaginarnos al azar el bien nos imaginamos unas historias unas fantasías que no se parecen mucho a María sino al héroe al héroe del paganismo pero no a María y mirad yo a veces me imagino que el bien que tenemos que hacer incluso lo tenemos que hacer de una manera muy sencilla o el espíritu lo hace de una manera muy sencilla nosotros queremos heroicidades y muchas veces el bien viene de manera muy sencilla muy fácil yo a veces he reflexionado mucho sobre esto sobre la manera en que tenemos que hacerle bien a nuestro alrededor o cómo hacer presente a Cristo a nuestro alrededor de la manera más sencilla posible casi casi en que las cosas pasan desapercibidas la obra perfecta sin amor no la quiere Dios la obra perfecta sin amor no la quiere Dios o mejor no hay obra perfecta sin amor porque una obra perfecta de esas que llaman los hombres perfecta sin amor no puede ser reflejo nunca de la belleza y del bien de Dios en todo caso de la soberbia del ángel y a eso lo llamamos diablo la venida la venida de Cristo a nosotros en nosotros se realiza en el tiempo poco a poco no de golpe sin varitas mágicas de otra manera la venida de Cristo en nosotros requiere de paciencia María nos enseña a vivir sin impaciencia ese tiempo de la espera ¿os imagináis a María impaciente diciéndole Jesús sal ya? no no tiene que vivir cada segundo disfrutar de ese segundo en el que Cristo se está formando tenemos nosotros también que vivirlo así pero a veces nos gusta la perfección con la varita mágica detrás de eso a veces hay mucha soberbia tenemos que hacer como María gozando del segundo del minuto de cómo Cristo va creciendo en nosotros en medio de las dificultades en medio del cotidiano caminar en el que tantas veces aparece el fantasma hay terrible fantasma de la rutina y del tedio y la rutina y el tedio es algo que nos nubla la mente y el corazón para que no veamos y no disfrutemos de lo que está aconteciendo Cristo está naciendo en nosotros Cristo se está formando en nosotros y eso hay que saberlo vivirlo y hay que saberlo disfrutar poco a poco sí con paciencia bien con el tiempo que él se quiera tomar pero fijaros que Cristo no sólo viene en mí no sólo viene a mí en mí sino que también viene en mi hermano en mi hermana en ese hombre en esa mujer también frágil que está a mi lado podrá mi barro mi barro agotar la venida de Cristo Cristo viene en su iglesia viene en mí pero viene en su iglesia y por lo tanto también en mis hermanos y esa venida de Cristo en mis hermanos me exige también atención vigilancia sensibilidad estar alerta estar con los ojos y los oídos espabilados porque esa venida de Cristo en mi hermano es también venida para mí en el hermano Cristo está viniendo en mí pero está viniendo también para mí en el hermano y en la hermana que está a mi lado yo no puedo agotar la venida de Cristo y él está viniendo en mi hermano a mí y así los creyentes expresamos y configuramos en el mundo el rostro de Cristo porque ninguno lo podemos agotar y ninguno lo podemos monopolizar porque nos empeñamos los cristianos en vivir con la competencia del mundo la venida de Cristo en mi hermano es ternura de Cristo para conmigo y es brisa de su amor para conmigo y por eso la venida de Cristo en mi hermano tiene que ser alegría para mí porque esa venida de Cristo en el hermano es don de Dios para mí es caricia de Dios para mí volvamos los ojos a María a su maternidad como verán los ojos de María el hecho de que su hijo se configure en las entrañas de cada hombre de que nazca en cada hombre os podéis imaginar en María competencia disgusto celos por el contrario toda su vida fue disponibilidad fiat si para que su hijo sea tu plenitud la plenitud de cada hombre la maternidad es donación es generosidad es entrega donde no importa uno sino el hijo donde la vida de la madre es la vida del hijo y por ello un verdadero fiat materno siempre estará revestido de servicio de donación de disponibilidad de entrega al hermano sin más pretensión que la plenitud del propio hermano la venida de Cristo en la comunidad de creyentes la venida de Cristo en la iglesia lleva a cumplimiento el grito de Isaías cielos yo ved al justo vivimos el tiempo este tiempo en que la iglesia tiene que llover al justo hacer llover al justo y la madre iglesia cada día toma el pan y el vino para hacer llover sacramentalmente en la Eucaristía el cuerpo de Cristo y ese cuerpo sacramental de la Eucaristía se nos da como alimento se nos da para nutrirnos se nos da para que Cristo nazca en nosotros nosotros somos una prolongación de la Eucaristía decía nuestro amigo San Ireneo al cáliz tomado de la creación lo proclamó sangre suya porque con esa sangre riega nuestra sangre y al pan venido de la creación lo llamó cuerpo suyo porque con ese cuerpo hace crecer nuestro cuerpo de esta manera nuestro cuerpo nuestra carnalidad en todas sus dimensiones está llamada a ser existencia eucarística existencia de acción de gracias porque dejamos que el Espíritu Santo tome nuestro barro para hacerlo venida y presencia de Cristo en medio de cada uno de los rincones los pasillos y los entresijos de nuestra existencia por donde pasemos tenemos que ir dejando caer el rocío del justo tenemos que ser el cielo que hace llover el justo como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá hasta que empapan la tierra la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer así será mi justo el que salga de mi corazón que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado mi designio y haya cumplido aquello a que lo envié y nosotros podríamos todavía aplicarnos aquellas palabras que decía yo antes de San Agustín ¿cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? ¿de dónde te ha llegado tan gran bien? ¿cómo lo has merecido? la gracia del Señor que Dios os bendiga dejaos hacer por él y seguro que tenéis una felicísima Navidad gracias gracias Dios no 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 Gracias por ver el video